No, porque están todavía aquí. Es verdad. ¿Qué es que están conmigo? Es que las cositas estas se van muy pronto por el mar, ¿no? Y se van revirtiendo. No, es verdad. Y todas blancas. ¿Ya? ¿Y por qué tienen todas blancas? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Era una chica! ¡Era una chica! ¡Ay! Que no pasa nada. ¿Solo saltó? Se mojan solo. No se mojan. No. ¿Ya? ¿Ya tienen que ir por ahí? Mira, pero claro, ¿y dónde lo has tirado? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de aquí? Uno a uno. Uno a uno. ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de aquí? ¿Cómo están conmigo? ¡Ah!